Cumpleaños EPIC Cumpleaños EPIC Cumpleaños a ti Cumpleaños 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 ¿A qué me salvo? Ramanica como loco del arma huevo ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Vieron que se arregló el mapa? Se lo dije en la publicación que puse Y todos se burlaron de mí ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cerca, cerca! ¡Ah, no te cargué! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué pasó ahí, no joda! ¡No me lo esperes! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, marica, esto fue cerca, huevón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 hola de puta hijo de puta marica que susto casi por andar mariqueando y se va a tomar el video en el huevón ese que susto chicos que susto casi me mata las horas por andar huevoneando pero bueno 14 kills vamos a ver las estadísticas 2374 de año osea si no se hubiera curado nadie hubiera matado 23 personas 23 casi 24